¿Qué tal amigos de Noticias para Todos? Nos hemos trasladado a esta hora a las dependencias del Liceo A11, Elena Dubachel Cabezón, específicamente a poder compartir con parte de los alumnos y también de la plana administrativa y docente lo que es la celebración del Machac Mara. Todavía se sigue celebrando el Año Nuevo de los Pueblos Originarios. En esta ocasión, junto a Unyatire, se realizó también una Paua para dar gracias y en buena hora también dar el vamos a este nuevo ciclo, este nuevo año, junto a cada uno de los alumnos. Acá, desde este lugar, junto a la Huipal, a la bandera de los multicolores y también de los pueblos originarios, comenzamos nuestro recorrido. Les invitamos a conocer esta siguiente nota acá en Noticias para Todos. ¿Qué tal amigos de Noticias para Todos? Con su naturaleza, con su entorno y de cuidarla para siempre. Ese es el verdadero sentido de este día tan simbólico como el Día de los Pueblos Indígenas de nuestro país. Hemos recorrido parte de lo que están realizando acá los muchachos del Liceo A11. Estamos junto a Camila Tapia, profesora jefe del primero año B. ¿Cómo están niños? Un aplauso para ustedes también que están acá presentes. Cuéntenos un poco sobre lo que están realizando y cuáles están representando ustedes. Bueno, en esta conmemoración del Machac Mara, nosotros como nivel a los primeros medios, también les tocó los atacameños. Entonces nosotros quisimos mostrar, de hecho tenemos degustación y tenemos para la venta. Vamos a presentar quinoa con yogur, humitas dulces y saladas, también hay un pino picante para acompañar la humita. Vamos a tener bebidas, así que después, cuando termine el acto, pasen por aquí y ahí vamos a estar ofreciendo otras cositas ricas. Es muy importante, los niños tienen que saber de todo lo que acontece de los pueblos indígenas, no solamente de los aymaras, de toda la cultura. Es importante, porque los niños, por lo general, no saben mucho. Y entonces ahora con la degustación, los niños también aprenden que de la quinoa no solamente se puede hacer el pan, sino que hay las comidas. Yo traje productos de pica, porque de pica conozco más. Tenemos la guayaba, el jugo del limón, los alfajores pequeños. Y desde el Liceo Elena Dubatil, el Liceo A11, despedimos este contacto con la conmemoración del Machac Mara. Y desde luego, hacerle la invitación a ustedes a que sigan en compañía con nosotros y con los diferentes contactos que realizamos en cualquier punto de la ciudad. Desde acá, realizando esta importante y entretenida nota, en buena hora, le decimos, caiga ya. Hasta una próxima oportunidad.